Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el Magisterio Social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual, guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde discutimos semana tras semana distintos temas relacionados a nuestra sociedad y a la labor social de nuestra Iglesia, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Y en el día de hoy nos acompaña el Monseñor Fernando Chomalí Garib. Monseñor Chomalí es el arzobispo de la Arquidiócesis de Concepción en Chile, quien además es el gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sí, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. De la Santísima Concepción. Y también, además de sacerdote, es ingeniero civil. Me equivoco, Monseñor. Así es, así es. Muy bien. Pero de muy joven, de muy joven. Y lo hemos querido traer en este día para dialogar con él sobre, primero, su arquidiócesis y conocer un poco de la Arquidiócesis de Concepción, pero también para que hablemos de diversas iniciativas sociales que la Arquidiócesis tiene y que nos deben servir de ejemplo a todos a lo largo del mundo y aquí en Puerto Rico particularmente. Y por eso hemos querido tener esta conversación en el día de hoy con Monseñor Chomalí, y que muy amablemente nos ha dicho que sí, sacando de su apretadísima agenda, que yo sé que tiene que ser apretadísima. Así que, Monseñor, bienvenido a nuestro programa y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo. Yo, usted sabe muy bien que a la Universidad Católica de Puerto Rico le tengo un afecto muy especial porque he sido invitado en varias ocasiones para mostrar nuestras obras sociales y también para dar conferencias sobre la doctrina social de la Iglesia. Esto lo he hecho de manera presencial dos veces y también el año antepasado tuvimos un encuentro online que fue muy interesante y, por supuesto, que todo lo que sea colaborar para mostrar cómo Dios va actuando en la historia a través de obras muy concretas, para gente muy concreta, en contextos muy concretos, creo que a todos nos hace muy bien. Muy bien. Monseñor, quiero comenzar nuestra conversación en el día de hoy pidiéndole que nos explique un poco, ¿verdad?, la composición y las características de la arquidiócesis de Concepción. Bueno, la arquidiócesis de Concepción tiene más de 450 años y yo llevo 11 años, es decir, la irrelevancia de estos 11 años ha sido total respecto de una historia con los 150 años en la arquidiócesis. Nosotros somos la segunda arquidiócesis más grande de Chile, tenemos 1.200.000 personas, de los cuales más o menos 50, 55% se declara católico. Tenemos 57 parroquias y 500 capillas, un seminario, lamentablemente está con muy pocas vocaciones, solamente tenemos dos seminaristas. Esa es una situación que se vive en todo Chile con mucha fuerza. Creo que uno de los desencadenantes han sido los lamentables abusos sexuales que se han vivido en el país, que nos han hecho un daño inmenso, sobre todo a las víctimas. Y tenemos también una universidad católica que fue fundada por Monseñor Antonio Moreno, una universidad que tiene 30 años, una universidad católica que aspira a ser una universidad compleja, con extensión, formación y academia y también investigación. Es una universidad joven pero que tiene mucho ímpetu y que tiene características muy interesantes. Prácticamente el 80% de los estudiantes son primera generación de sus familias en la universidad, lo cual es una gran promotora, digamos, de desarrollo social, de desarrollo humano, y tiene todas las carreras desde pedagogía, que es muy importante la facultad de pedagogía, tiene una escuela de derecho muy consolidada en la región, tiene también ingeniería, ciencias, tiene medicina y todas las carreras de la salud, y también institutos técnicos en varias regiones. Tenemos institutos técnicos en la provincia de Arauco, una zona muy martirizada por la pobreza, en Chillán, Los Ángeles y Talcahuano. Hay un equipo directivo joven que acaba de asumir que yo lo acompaño lo mejor posible para que siempre nuestro espíritu sea al servicio y mostrar que la inteligencia es científica, ética y estética a la vez, y por lo tanto hay un interés grande de promover también la reflexión ética a través de la facultad de ciencias teológicas y filosóficas, y también a través del arte, que es algo que yo al menos trato de impulsar siempre, porque creo que una sociedad humana tiene que tener la dimensión estética. Después tenemos diez colegios, de los cuales nueve son gratuitos, que son financiados por el Estado, y uno particular son colegios valorados por sus pares, valorados en el sector, donde cada vez hemos visto que, a pesar de que hay algunos colegios con alumnos muy vulnerables, digamos, cada vez más los jóvenes entran a la universidad, entran al Instituto Educación Superior, cosa que para nosotros es un orgullo muy grande. Esta universidad, como tantas otras en Chile, son fruto de la reforma universitaria del año 80, donde permitían que instituciones pudiesen crear universidades, y la Universidad Católica de Concepción fue creada por el Arzodipo Concepción, también se creó una en Talca, y la otra en Chillán, que son prácticamente hijas de la Universidad Católica de Chile, que es una universidad de cuatrocientos que está muy bien ranqueada en el mundo, en el número cuatrocientos, para América Latina está muy bien, y que tenía presencia acá y ahora ya no. Después nosotros tenemos muchas obras sociales, creo que es lo que más nos caracteriza como artidiócesis, tenemos la ciudad del Niño, donde atendemos mil cien niños que llegan de los tribunales de familia, que es un proyecto muy querido por la sociedad, donde vemos la vulnerabilidad de los niños, creo que en eso todavía América Latina está en deuda con ellos, tenemos equipos de profesionales jóvenes bien consolidados, tenemos también mucha presencia pastoral en las parroquias, de hecho yo me sentí muy orgulloso que durante la pandemia, que fue un desastre, en Chile hubo muchos muertos, estuvimos encerrados mucho tiempo, en la pandemia logramos tener casi sesenta comedores, donde las personas iban a almorzar, tuvimos un grupo de voluntarios que con mucho ímpetu le fueron a dejar alimento a las personas postradas, y un servicio maravilloso de servicio al prójimo, más el acompañamiento humano, que en ese tiempo era muy difícil, sobre todo con los migrantes, en Chile ha habido una ola migratoria muy muy grande, personas que están muy en la intervención, con sus papeles, etcétera, y nosotros los hemos acogido, de hecho una parroquia, nosotros la convertimos en un albergue para mujeres migrantes con sus hijos, y siempre estamos mirando lo que va pasando y reaccionando positivamente, nosotros ya superamos esa etapa de andar criticando a todo el mundo, estamos más bien en la etapa de hacer, de hecho nuestra casa de retiro, que es una casa que tiene capacidad para cien personas, se la entregamos al gobierno para que pudiera disponer de ella durante la pandemia, y ahí llegaron personas que estaban aisladas en muchos hospitales, abandonadas, llegaron ahí para poder ellos después disponer de esas salas, de esas camas para los enfermos de COVID. Y después tenemos una fundación, Nuevo Milenio, que le presta servicio al Estado con personas indigentes, nosotros tenemos cuatro hogares constantemente para personas en situación de calle, porque eso es una pandemia que tenemos en Chile muy muy lamentable, personas con serios problemas psiquiátricos, problemas de alcoholismo, y nosotros tenemos hogares donde los acogemos, y también otra iniciativa con personas drogadistas, personas que salen de la cárcel, eso es lo que nos mueve a nosotros, y yo voy a cumplir 11 años aquí en Concepción, y cada año he llevado adelante una obra social, cada año me he propuesto realizar una obra social, la primera fue, y yo creo que ha tenido muy buenos frutos, fue una, nosotros tenemos aquí una, tenemos una casa para recibir alumnos de los sectores más populares, de la zona de Arauco, etc., y que entran a la universidad, porque no basta que los alumnos se consigan una beca, porque la beca lo único que les suple es la, en el fondo la carrera, pero tienen que comer, tienen que dormir, tienen que estudiar, y nosotros ahí hemos hecho un esfuerzo grande, tenemos 15 jóvenes que el único requisito es que tengan buenas notas, y que sean, como digo yo, bien portados, y la verdad que ya varios se han recibido, han tenido, han sacado adelante su carrera, y estamos muy agradecidos, y lamentablemente tenemos una larga fila de personas que quieren ingresar, pero no tenemos suficiente espacio, y siempre estamos buscando recursos para poder ampliar eso. También hicimos una lavandería, donde empezamos a trabajar con 10 jóvenes con Centro Medown, en este minuto tenemos 18, es una lavandería industrial que le presta servicio del mejor nivel a hoteles, a clínicas, siempre estamos adecuándonos a las condiciones, y a estos jóvenes les ha cambiado la vida, la posibilidad de poder trabajar, de recibir recursos, ellos están muy contentos ahí, y sienten que se reivindiquen su dignidad. También tenemos un albergue móvil, que durante tres años estuvo en la Plaza de Concepción, recibiendo a personas indigentes, tenían ducha, tenían comida, generaban un grupo de voluntarios muy interesante, y la idea era vincular el mundo de la calle, que es un mundo duro, difícil, con personas jóvenes y sus familias, que tienen buena situación económica, para que se conozcan, porque lamentablemente pasa que en países tan occidentalizados como esto, la gente no se conoce, la gente no se mira, no se conversa, y fue muy interesante esa experiencia, porque los propios alumnos contaban que le había cambiado el giro de sus propias conversaciones, habían descubierto que había todo un mundo, que ellos no lo conocían, y que eran personas que tenían, tenían un mundo, eran personas que tenían su historia, y esa historia valía la pena escucharla, lamentablemente con la pandemia, ese albergue móvil tuvo que suspenderse, porque era una fuente de contagio muy grande, porque llega gente que no se conoce, y en este minuto lo está usando una familia venezolana, donde pueden dormir el papá, la mamá, los dos hijos, y ellos están muy agradecidos, porque se les permite vivir con cierta dignidad, porque tienen baño, tienen ducha, y también hicimos un invernadero, donde trabajan personas con síndrome de Down, el invernadero se llama Simón de Sirene, tiene todo un sentido el nombre, también hicimos una cafetería, donde trabajan dos jóvenes con síndrome de Down, y donde ellos parten, o sea, de hecho, la lavandería es como una universidad, donde están tres, cuatro años, y una vez que el equipo de profesionales les ve su habilidad, de su destreza, lo derivan, digamos, a otro tipo de trabajo, de los obispados tenemos dos, el pato y la soledad, que abren la puerta, que hacen el aseo, que contentan los teléfonos, y nosotros, yo soy un acérrimo, acérrimo, defensor de la vida, he dado una lucha bien importante en contra del aborto en Chile, pero creo que no basta con eso, no basta con decirlo al aborto, eso tiene que ir acompañado de gestos, donde aquellas personas que en Europa, en otros países, son susceptibles de ser abortadas, son parte de la sociedad, trabajan, prestan un servicio, son felices, y tienen todo el derecho a vivir. Y bueno, y también tantas otras, bueno, también algunas que han fracasado, evidentemente, intentamos hacer un vínculo, entre los restaurantes, y nuestros hogares de ancianos, para que la comida que no, que estaba buena, pero que no servía, para ellos la pudieran derivar, pero problemas logísticos, a veces uno no encuentra las personas adecuadas, tampoco tuvimos la tecnología suficiente, creo que ahora se podría hacer, y estamos siempre atentos a servir, creo que eso es lo que nos mueve, a nosotros, y gracias a Dios, tenemos un clero, muy comprometido, con la acción, de la iglesia, y también hemos tratado de iluminar, o sea, este hacer también, va acompañado de la iluminación, porque nosotros, tenemos una dimensión profética, que es importante, y hemos escrito bastantes tratados, documentos, a los políticos, a los educadores, al mundo médico, queremos participar de la sociedad, y creemos, que tenemos una riqueza muy grande, que es Jesucristo, que todo, lo ilumina, y esto se hace con, sacrificio, con esfuerzo, con trabajo, pero bien vale la pena, ahora estamos intentando, hacer dos cafeterías más, en la zona de Lota, Coronel, son zonas muy martirizadas, y creo que ya he encontrado, un grupo de personas, que estarían interesadas, en colaborar, y creo que nos va a ir bien, para esto hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho, y sobre todo, creer que es una obra, de Dios, que presta servicio. Monseñor, supongo que para la, para el establecimiento, de todos estos programas, y todos estos proyectos, usted, cuenta con un sinnúmero, un número considerable, supongo, de voluntarios, que le ayudan en este proceso. Bueno, hay varias cosas, efectivamente hay un grupo, duro, digamos, de personas, que son voluntarias, pero es un voluntariado, muy comprometido, yo creo que ya el voluntariado, de una vez a la semana, durante seis meses, porque después hay que irse de vacaciones, ese voluntariado, ya está desapareciendo, hoy día, son personas, que se dan cuenta, que colaborando, con la tarea de la iglesia, están ayudando, a formar un mundo mejor, yo quiero poner un solo ejemplo, hay un señor aquí, que, que realmente, muy comprometido, está en todo lo que se necesita, participa del consejo económico, del arzobispado, participa, como presidente, de la fundación educativa, con diez colegios, me ayudó a la lavandería, y un día le dije, mira, tú, tú le dedicas mucho tiempo a esto, bueno, eres casado, con hijos, y tiene un trabajo importante, en una universidad, y él me dijo, mire, si, lo que pasa, que esto yo lo hago, pensando en mi hijo, yo no tengo derecho, a pedir, para mis hijos, un mundo mejor, si yo no hago nada, y creo que tenemos, un grupo, de voluntarios, que van en esa línea, que se dan cuenta, que la vida hay que tomarla muy en serio, que se dan cuenta, que no hay que balconear, como dice el Papa, balconear, es subirse del balcón, a mirar lo que pasa, criticar todo el mundo, hay que estar ahí, en el campo, donde, donde está la acción, y también, yo diría que, hay una motivación, que es hacer las cosas bien, de hecho, la lavandería, ha sido ejemplo, ha sido citado, por muchas personas, cada vez que viene aquí, un ministro, quiere conocer la lavandería, y siempre le he dicho, mira, si nosotros queremos, que estos jóvenes, se reivindiquen su dignidad, tenemos que, hacerlos trabajar, en el mejor lugar, lo mismo pasa, con la cafetería, con el invernadero, y con tantas obras, donde hay un espíritu, de excelencia, y yo creo mucho en eso, yo creo que, uno de los daños, uno de los males, que tenemos, en América Latina, en general, es que, no estamos acostumbrados, a creer, que podemos hacer, las cosas bien, entonces, improvisamos mucho, esas improvisaciones, pues, salen cara, nos desanimamos, y la perseverancia, me parece, que es algo, tremendamente evangélico, eso dice, golpea, y se os dará, y la verdad, que nunca nos ha faltado nada, y estamos con ánimo, de seguir trabajando. Definitivamente, es un gran testimonio, de una iglesia, que combate, que combate, la cultura del descarte, que tantas veces, ha, criticado, y señalado, y denunciado, el santo padre, monseñor, le pregunto, si fuéramos, verdad, un poco, en un resumen, ¿cuáles son, los principales, los principales problemas sociales, que usted identifica, que aquejan, a la sociedad chilena? Bueno, son infinitos, y no solamente, a la sociedad chilena, sino que en general, a América Latina, yo, pienso que, hay un gran vacío de poder, de liderazgo, de autoridad, y, y creo que eso, ha generado, una cierta, anomia, que prácticamente, tenemos, un infinito, grupo de personas, que buscan, su propio bien, y la verdad, que el bien común, es un valor, que está olvidado, y, y creo que eso, nos ha hecho daño, bueno, como dice el Papa, estaba en presencia, de la globalización, de la indiferencia, y eso uno lo ve, con mucha claridad, día a día, en segundo lugar, yo diría, que, si bien es cierto, Chile, al menos, ha crecido, económicamente, sin lugar a duda, cuando uno compara, el ingreso per cápita, o el, el producto interno bruto, de los años 80, ahora es otro país, pero sin embargo, hay desigualdades, muy grandes, que han generado, mucho daño, mucha frustración, mucha rabia, que, que se, que se manifiesta, hoy día, en las calles, yo creo, que, no hubo, una, reflexión seria, sobre, qué, significa, eh, la comunidad, entonces, se generaron barrios, que no se topan con otros, y todo eso, yo creo que lo ha hecho, un, un daño, un daño grande, y lo otro también, es que Chile, siempre se jactaba, de ser un país, no corrupto, ¿no? Y, lamentablemente, hemos tenido, grandes signos de corrupción, que le han hecho, mucha, mucho daño, a la fe pública, y es muy difícil, que una, una sociedad funcione, que una sociedad crezca, si la fe pública está bañada, entonces, nos encontramos con, altos, altos jefes policiales, que tenían toda una maquinaria, para defraudar al fisco, nos encontramos con, generales, digamos, de, que, sucede que usaban, el eradio público, para, para bienes personal, para beneficio personal, y eso, ha desmoralizado mucho, no solamente a las instituciones, de personas muy honestas, en general, Chile, un país, que se caracterizaba, por esa honestidad, al servicio público, y, le ha hecho mucho daño, a la sociedad, a la fe pública, yo creo que ha, erosionado el Estado de Derecho, y después, también, hemos tenido empresarios, que se han coludido, en el tema, de precio, en temas tan sensibles, como, la alimentación, en los medicamentos, y también eso, ha repercutido mucho, en el, en la desconfianza, generalizada, en la cual, se vive. Por lo tanto, yo creo que hoy día, necesitamos líderes, que sean capaces, de recomponer, esta sociedad, fracturada, esta sociedad, de desconfianza, donde, la pobreza, nos acecha, tenemos un grupo, importante, de migrantes, que están muy a la deriva, están muy, a la vera del camino, y hay una cierta, paralización, respecto, de qué hacer, con ello, y todo eso, ha generado, un ambiente, enrarecido, donde también, hay muchas personas, que se rebelan, de hecho, en Chile, hubo muchas manifestaciones, muy masivas, de una clase media, empobrecida, que querían cambios profundos, para nuestro país, pasar de una sociedad, vertical, a una sociedad, más horizontal, una sociedad, más democrática, y pienso que, eso hay que escucharlo, con mucha atención, y también, nosotros, como iglesia, y por supuesto, que también, hay mucha gente, que está, demoralizada, escandalizada, de los propios abusos, que han habido, al interior, de la iglesia, que lamentablemente, no han sido pocos, han hecho mucho daño, y de personas, que eran referentes, para la sociedad, en distintos ámbitos, así que, ahora, se está redactando, una nueva constitución, hay un espíritu, digamos, de refundar Chile, creo que, una, un grupo de personas, que no reconoce, la historia, difícilmente, van a poder, generar unidad, una constitución, el valor, de la constitución, no es solamente, regular, la fuerza, porque al final, la constitución es eso, no, regula la fuerza, los derechos, los deberes, sino que, también, no sé, si va a ser capaz, y es lo que quisiéramos todos, de generar unidad, lo que más necesitamos nosotros, es unidad, confianza, respeto mutuo, y creo que eso está muy dañado. Muy bien, tenemos que ir a la pausa, Monseñor, pero, regresamos, en breve, y continuamos, nuestra conversación, no se retire nadie, que, en breve, regresamos, a Iglesia, Estado, y Sociedad. Iglesia, Estado, y Sociedad, hoy. Bienvenidos, nuevamente, a este, a este programa, Iglesia, Estado, y Sociedad, estamos comenzando, la segunda parte, del programa del día de hoy, en donde estábamos conversando, con Monseñor Fernando, Chomali Garib, arzobispo, de Concepción, en Chile, y, cuando nos fuimos, a la pausa, quedábamos, hablando, un poco, de los, de los problemas sociales, que, enfrenta, Chile, pero, que también, enfrenta, toda la América Latina, y que, en Puerto Rico, ciertamente, somos, prácticamente, un espejo, usted mencionaba, el problema, de la, de la corrupción, en Chile, y en, y en Puerto Rico, lamentablemente, la corrupción, es el pan nuestro, de cada día, ¿verdad? Ya, es un, es, los, los señalamientos, de, de corrupción, a todos los niveles, son una cosa, escandalosa, y definitivamente, que tiene un, un impacto muy fuerte, sobre, sobre el desarrollo económico, del país. Monseñor, hay un, hay un asunto, que me gustaría, tratar con usted, usted mencionó, el asunto del, del problema, de los, de los abusos, de los abusos, dentro al interior, de, de la iglesia, y me gustaría un poco, conversar con usted, al respecto, porque muchas veces, las, las noticias, se quedan, en la parte sensacionalista, de, qué fue lo que pasó, pero, muchas veces, se falla, en darle continuidad, a qué se está haciendo, para, para reparar, para reparar, ese daño, y que ese flagelo, no se vuelva, a, no se vuelva, a cometer, y me gustaría un poco, que me hablara, verdad, de, qué acciones ha tomado, la iglesia en Chile, frente a este, a este problema, de los, de los abusos. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer, la pregunta, que me ha hecho, porque hay que reconocer, que es un tema, tremendamente, complejo, muy doloroso, y que, ha hecho mucho daño, a muchas personas, que han hablado, después de, años, que han sido capaces, de hacer ver, digamos, este abuso, que se produjo, sexual, de conciencia, o, o, de poder. Nosotros, en primer lugar, en la conferencia episcopal, creamos una comisión, muy potente, con profesionales, muy competentes, para abordar el tema, de manera multidisciplinar, una, una, una comisión, de, de prevención, de búsqueda, de ambientes sanos, que se replicó, en todas las dioses, y en todas las dioses, y hay, en este momento, una, una comisión, de prevención, de abuso, que tiene varias finalidades, la primera es, recibir denuncia, ahí se hace todo un trabajo, de anonimato, en segundo lugar, se ha fortalecido, se ha fortalecido, mucho, digamos, a los expertos de derechos canónicos, para hacer las investigaciones, lamentablemente, las investigaciones, se dilataban, hoy día, las investigaciones, se hacen, se toman medidas cautelares, eh, importantes. Después, hemos sacado varios documentos, y hemos estado muy, alineados, digamos, con, con las directrices, de la Santa Sede, de la coordinación, para la, para la doctrina, de la gente, el tema de cómo proceder, porque no es fácil, las personas buscan, eh, a veces, quieren, eh, anonimato, reserva, por otro lado, uno no sabe, cómo hacerlo público, en qué condiciones, todo eso se ha ido analizando, estudiando, y creo que hemos ido, mejorando mucho en eso, y estamos también, en un proceso, de sensibilización, importante, estamos yendo a los colegios, a las parroquias, a dar conferencias, hay planes de formación, que están muy estructurados, hay también, eh, la, la posibilidad de, de ser un monitor, bueno, es un trabajo lento, constante, que se ha ido haciendo, en todas las dioses, y nosotros estamos trabajando, muy fuerte en eso, y después viene, el tema de, nunca más, o sea, cómo generar ambiente sano, donde las personas, donde las personas, se den cuenta, que hay cosas, que no se hacen, cosas que no, que no se dicen, y tenemos que, tomar las medidas, también, en el ingreso al seminario, tenemos que tomar las medidas, antes de que acontezcan, estos hechos, tenemos que estar, muy atentos, todos, de la manera, como nos relacionamos, nosotros, especialmente, con los niños, con los jóvenes, y también, estamos en proceso, de reparación, ya sea, en el ámbito canónico, donde, estamos avanzando, en eso, y no ha sido fácil, y también, por otro lado, estamos, por supuesto, colaborando, con la justicia civil, cuando se traten, de delitos, es decir, nadie está, por sobre la ley, todo, sacerdote, es un ciudadano, y como decía, San Juan Bosco, un buen ciudadano, un buen católico, es un buen ciudadano, y aquellos, que han cometido, delitos, que van más allá, del ámbito moral, tienen que responder, ante la justicia, y nosotros, lo entendemos, que eso, es así, ha sido muy traumático, para mucha gente, me duele mucho, saber que muchas personas, se han alejado, de la iglesia, muchas personas, han dejado, de participar, y creo, que la razón, de eso, es muy comprensible, que esperan mucho, de nosotros, esperan mucho, de los consagrados, y creo que, nos debemos, digamos, a vivir, conforme, a lo que nos hemos comprometido, y por otro lado, también, debo decir, que, que en este cambio, la gente lo ha percibido, y por otro lado, tenemos una iglesia, que está presente, que celebra los sacramentos, que promueve la fe, que hace cursos, de formación, así que, es una, ha sido un proceso, que hay que hacerlo, lo peor que se puede hacer, es no reconocer, que hubo abuso, y tratar de enmendarlo, de la mejor forma posible, y siempre cuidando a las víctimas. Le agradezco su contestación, su contestación franca, franca y sincera, creo que, aunque ha sido un, un evento, muy traumático, y lo sé, pues definitivamente, el reconocer el problema, y enfrentarlo, es el primer paso, para poder, para poder sanar, esas heridas, así que, que sabemos, que, que vamos por buen camino, en ese sentido. Monseñor, usted mencionaba, hace un rato, el, 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 el derecho a la vida, y su defensa, ¿verdad? en su defensa, al, 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 al derecho a la, a la vida. Monseñor, le quería, preguntar, porque sé que usted ha sido muy vocal, en, en el asunto, de la defensa de la vida, y la, la, las leyes, para facilitar, el, el, el aborto, y me gustaría, que nos, 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 nos ilustren, en cómo está, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Con relación al aborto en, en Chile, y se lo pido, porque en Puerto Rico, ahora mismo, estamos en medio de una gran discusión, relacionada a, el tema de la, al tema del, del aborto, eh, y, eh, unas leyes que se están tratando de, de aprobar para, restringir un poco el, el, el acceso al aborto, principalmente cuando las, cuando los fetos ya son viables, y me gustaría saber, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la experiencia en Chile con relación a este tema? Bueno, lamentablemente, nosotros hemos hecho grandes esfuerzos, por demostrar que la vida humana comienza en el momento de la fecundación, para eso, nos apoyamos en la razón, nos apoyamos en la ciencia, todos los libros de biología conforme, conforme, conforme a eso, hemos hecho un gran esfuerzo para demostrar que no es un ser humano potencial, sino que es un ser humano con potencialidades, y sobre todo apelar al sentido común, que lo que está en discusión fue lo que fuimos cada uno de nosotros, cada uno de nosotros fue en un momento, un encuentro entre un espermio, con un óvulo. Lamentablemente, todo eso se discute, se pone en tela de juicio, y empieza muy sutilmente, comienzan hablando de los casos dramáticos, el caso dramático de la violación, nosotros hicimos ver que, evidentemente, que esa mujer, que ha sido violentada, desgraciadamente, no le solucionan el problema, sino que se lo agravan, porque a una violencia hay otra, y esas mujeres con acompañamiento, con amor, con ayuda económica, espiritual, afectiva, suelen salir adelante, y esos niños son los inocentes, que son los que más tienen derecho a vivir, después está el caso de la malformación, lo cual, evidentemente, hoy día, en una sociedad exiquista, como la que tenemos, muchas personas, niños con alguna malformación, piden el aborto, eso pasa en muchas partes del mundo, por ejemplo, en Europa no nacen casi niños con síndrome de Down, y eso demuestra una sociedad fría, calculadora, que solamente valora a las personas, por su inteligencia, una sociedad logocéntrica, y después está, el caso, digamos, de la malformación, el caso de la violación, como les decía, y nosotros, en todos esos casos, hicimos ver, de que el aborto no soluciona nada, que el valor de la vida es primordial, y después está, este supuesto derecho, que tiene la mujer sobre su cuerpo, y la verdad, que la mujer no tiene derecho, sobre otro cuerpo, que está dentro de su cuerpo, entonces ahí se produce un problema muy difícil, porque el lugar más seguro, de la sociedad, que es el útero materno, se convierte en el lugar más peligroso, y eso yo creo que es muy grave, es muy grave, porque es el lugar de la acogida, el lugar de la ternura, de ese diálogo maravilloso, entre la madre y el hijo, termina siendo un lugar de muerte, lamentablemente, este aborto por tres causales pasó, y evidentemente que ha sido muy dañino, porque al final queda al arbitrio, muchas veces del equipo médico, o de otras personas, pero yo siempre dije que ese era el paso, para las verdaderas intenciones, y la verdadera intención es el aborto libre, es decir, una mujer que decide, que no quiere tener un hijo, y cree que el Estado le debe procurar, todos los servicios para que ello acontezca, esto tiene razones culturales, que son muy potentes, la primera, la subjetividad, como el valor más absoluto, el sentimiento, tiene también otra vertiente, de una libertad sin verdad, cuando se desconoce la verdad del embrión, la verdad que todo después es posible, y también el no reconocer que hay situaciones dramáticas, pero las soluciones dramáticas se solucionan de otra manera, se solucionan cuidando, no destruyendo, y lamentablemente en la constitución, en el borrador de la constitución, está el aborto libre a todo evento, y además hay otro problema, que se le está quitando al personal médico, la posibilidad de ser objetores de conciencia, entonces, ¿qué pasa? que los médicos, las enfermeras, el personal, van a ser verdaderos empleados, por así decirlo, sin derecho a boni ni a voto, de acciones que son claramente, muy contradictorias, con lo que uno pretende, que quiere ser una sociedad, donde todos tienen cabida, donde todos tienen espacio, creo que no han escuchado la ciencia, no han visto las experiencias traumáticas, qué significa un aborto, y nosotros creemos firmemente que nadie sobra, nadie sobra, todos somos queridos, y evidentemente que la fe refuerza mucho esta idea, nosotros lo hemos hecho saber, escribimos hace poco una declaración bastante fuerte sobre este tema, pero lamentablemente la ideología a veces sesga, usted sabe que es mucho más fácil que cambie un ignorante a que cambie una persona, o sea, aquí hay un dicho muy bonito, lo tengo anotado acá, que es lo siguiente, mira, la ignorancia está menos lejos de la verdad que el prejuicio, cuando una persona tiene un prejuicio, contra una persona está ideologizada, la evidencia no le significa nada, es su idea preconcebida, es su prejuicio, así que en eso estamos, y nosotros también entendemos que la situación es compleja, pero también tenemos espacio en nosotros, donde ayudamos a las mujeres que están en esa situación, le hacemos acompañamiento, y sería muy triste que se aprobara esta ley. Muy bien, yo siempre he dicho, Monseñor, y esto es una posición muy personal, pero yo creo que con relación al asunto del aborto, es muy importante el asunto de la acogida a la mujer que está en esa posición, y con ese pensamiento de que quiere terminar su embarazo, muchas veces lo que les falta es orientación, lo que les falta es sentir apoyo, y yo creo que nosotros como iglesia, es muy importante que tengamos estos espacios de acogida y de ayuda, de ayudar para estas mujeres, porque al final del día, yo también menciono, inclusive en mis clases de Derecho Constitucional, cuando estoy dando clases, que el asunto del aborto, tenemos que combatirlo convenciendo los corazones, porque la persona que interesa hacerse un aborto, igualmente si el aborto está prohibido por ley, lo busca de manera ilegal, así que es muy importante, es muy importante el tener estos espacios de acogida, para dar el ejemplo, y que estas personas que están pensando, incurrir en esa práctica tan abominable, que puedan tener otra alternativa. Así es. Monseñor, el Papa Francisco ha sido muy vocal en pedirle a los católicos que nos involucremos en la política, y que no seamos actores pasivos, y mucho menos que nuestra fe la releguemos estrictamente al templo. Y sé que usted personalmente y la conferencia episcopal en Chile han sido bastante vocales en muchos asuntos de carácter político, y me gustaría que nos dé la sumisión sobre cuál debe ser la posición de un creyente con relación a involucrarse en asuntos de la política y de la iglesia institucional, inclusive. Bueno, yo pienso que muchas personas asocian ser católicos a ir el domingo a misa, pero tienen vidas muy disociadas, digamos, de la enseñanza de Jesucristo y también de la doctrina social desde la iglesia. Y lo que se les pide a los católicos es que en el mundo del sacramento reciban la fuerza, la luz, la iluminación, el alimento, digamos, para poder ser fermento en la masa. Y creo que en eso hemos fallado porque no hemos sido capaces de formar líderes que realmente tengan convicciones profundas para buscar el bien común, para trabajar por una sociedad más justa, más equitativa, más humana, etcétera. El Papa tiene una posición muy clara al respecto, creo que él sufre bastante cuando ve una cierta indiferencia a los graves problemas económicos que se viven en las sociedades donde hay serios problemas de injusticias sociales y una cierta indiferencia de aquellas personas que tienen la posibilidad de hacer los cambios. Hoy día, para mí, el gran acto político que debemos hacer es hacer un gran cuestionamiento respecto del modelo en el cual nos estamos desarrollando que gira en torno al consumo. La verdad es que hoy día tenemos un sistema de vida que gira en torno al consumo. Tú eres alguien cuando consumes, cuando tienes bienes, cuando tienes propiedades, cuando tienes la última moda, etcétera. Eso se va transmitiendo de generación en generación. Tenemos un sistema educativo tremendamente competente, competitivo, perdón, que también ha pauperizado la vida de las personas. Hay personas que se sienten muy solas, muy tristes, muy desamparadas en su trabajo, que son consideradas prácticamente una fuerza, una fuerza laboral más que una persona y también una máquina que no puede parar, que ha generado mucho daño en el medio ambiente. entonces, de alguna manera, el Papa dice que eso lo tenemos que parar, tenemos que pensar en otra manera de vincularnos. Él habla de un cambio de estilo de vida, yo creo que hay personas que se dan cuenta de esta inequidad y no están dispuestos a hacer profundos cambios de vida y tiene que ver con la pauperización de lo que significa ser un ser humano. el ser humano tienen necesidades, por cierto, pero todas las tenemos y tenemos que compartir, por eso es que él habla mucho del techo, el trabajo y la tierra, tenemos que trabajar para que todos tengan techo, trabajo y tierra. Hay procesos de mercantilización del trabajo, el trabajo es la clave de la cuestión social y creo que también ha sido bien terrible que muchos católicos hayan estado involucrados en serios problemas de corrupción, creo que eso también nos ha hecho daño, entonces, esa es la invitación, pero creo que no hemos sido capaces, pero también respecto de nosotros mismos y el proceso de secularización que estamos viviendo también ha investido a la iglesia, esa es la verdad, por eso que el mismo Papa, digamos, habla de una vida, habla de la mundanidad espiritual y eso también nos ha llegado a nosotros, él nos ha justificado y yo le encuentro razón respecto a nuestros propios estilos de vida, él nos quiere con olor a oveja, digamos, y no perfumado y sucede que muchas personas se van acostumbrando a un estilo de vida que no es muy compatible con esta lucha por la justicia social, por la equidad, que en definitiva es una lucha por la paz, porque va a ser imposible que tengamos paz si seguimos tolerando espacios de racismo muy grandes, espacios de clasismo muy grandes, si seguimos defendiéndonos nuestras propias casas en vez de atender el mal de los males que es justamente una ausencia de fraternidad. muchas gracias ponseñor por esa por esas por esas palabras finales, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro de nuestro tiempo del programa, nos quedaríamos conversando con usted dos o tres semanas y con mucho gusto lo haríamos, pero no tenemos tiempo para más. ha sido muy ilustrativa su conversación, hemos tenido una conversación muy amena, muy franca y creo que ha sido iluminadora para nuestro público, así que nuevamente le agradecemos el que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Sin más, despido el programa, los espero la próxima semana en otra edición más de este su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Gracias por su Muchos saludos por favor a todos los profesores, cuerpo académico de la Universidad Católica de Puerto Rico, de la cual tengo la mejor impresión y que presto un servicio muy importante en ese país. Gracias. Así lo haremos. Gracias a usted, Monseñor. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.